El flamenco para mí son tonos o tonalidades adaptadas al medio ambiente y al estado de ánimo de los andaluces, por lo que conlleva también una riqueza de expresión más. ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¿Qué no daría yo por empezar de nuevo a pasear, a pasear la arena de una playa blanca? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué no daría yo por escuchar de nuevo a esta niña que llega tarde a casa? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y escuchar ese grito de mi madre, pregonando mi nombre en la ventana, mientras yo descojaba mi madera por la calle mayor y por la clase. ¡Ahhh! 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 ¡Aahhhh! ! ¡Ahhh! ¡Ahhh!" ¡Ahhh! 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 ¡Aahhhh! ¡A overalls! ¡Aahhhh! Para contar, para contar Estrellas de mi ventana Vestirme para la E y pasear las ferias Hasta sentir el beso de la madrugada Volar hasta los brazos de mis pájaras Y recibir el brillo en su mirada Para luego alejarme lentamente A un tablao bailado por su visera Que no debería yo Por escaparme a un cine de verano Donde alguien me daba el primer beso Te llamaba Que no debería yo Por esa tarde Sentada junto a él en ese parque Mirando como se moría el sol Y oyendo el suspiro del mar Y oyendo el suspiro del mar Y oyendo el suspiro del mar Y oyendo el suspiro Lleila... Lleila... Ay, la, 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 la. Y a mi lengua le he hecho un nuevo A mi lengua le he hecho un nuevo Quieren que me te callan Y a mi lengua le he hecho un nuevo Y a mi lengua le he hecho un nuevo Y a mi lengua le he hecho un nuevo Y hablo con mi Dios y le digo Hablo con mi Dios y le digo Cuando me meto en mi cuarto Y hablo con mi Dios y le digo Que me pare de ese mentira Lo que tú haces conmigo Se lo burtó Y los doctores dicen Que estoy ya muy grave Muy malo de muerte Ay, 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 por Dios Y a mí me ha trabado en todo Porque de fatiga se me arranca Que la jalita del corazón Como me daba, me daba Como me daba, me daba Hay un ramito de locura Nos vamos a ir ahora a un programa Que es histórico en la casa Fue el primer fin de año 89, 90 Y un programa que me encargaron Basado en el flamenco Y la música andaluza Y para la fiesta Diego Carrasco Una actuación de 20 minutos Que pasó en un estribillo Para la ocasión Y tú cómo estás Cómo estás tú Y así En ese son de la bulería Con acompañamientos Como el de Moraito El Niño Jero Estaban las peligros El doctor Kelly Rafaelito el Eléctrico Ahí El son de la bulería Mandó Y mandó En algunos momentos De forma surrealista Como esto que hemos entresacado Que es lo que él tituló Noticiario Flamenco En Canal Sur Vamos a ver bailar A Moraito Y a Rafaelito el Eléctrico Histórico Programa De fin de año Navidades del 89, 90 En Canal Sur Noticiario Flamenco Del Canal Sur Primo Súbelo un poquito Por el dedo Noticiario Flamenco Del Canal Sur El gran cantador Del flamenco Del ciclano Lancapingo Este año Va a ser menos gala Porque se ha quitado El vino ¡Eh! El gran compositor Un guitarrista Letrista Letrista Letresista Un productor Presentador Don Francisco Don Francisco Cepero Que en estos días Se encuentra en nuestra Comunidad andaluza En la villa de Revujenal Dice el periódico Que se la había visto Con un pavo atado En una cuerda Y vendiendo papeleta Yo no sé nada Yo no sé nada Yo no sé nada Yo no sé nada ¡Eh! ¿Cómo estás tú? 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 Es muy difícil tener un pico Y mucho más difícil tener un chalén Ya pienso que en mi casilla yo vi semen, ladrillos y arena Y arena y más arena para mi casano Es muy difícil tener un pico Hay bien, chau ¿Quién es que tiene, que tiene? ¿Quién es 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 que tiene? Tiene lo que nadie tiene Tiene lo que nadie tiene Tiene a jugar a Teresa A tu hijo Diego El que tiene Que tiene Que tiene 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 A la de Nero A la de Nero No anda un piso Tan lejos de Triana Que no, 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 no Que no lo quiso Tú tan enterao Tan enterao tú Como lo dijo En las noticias Que yo creo que Ay, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Tú cómo está? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás tú? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás tú? ¿Tú cómo estás tú? Vamos, toma tu. Vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Caña! Recuerdo que cuando niño me parecía mi pueblo ¡Ay, mi pueblo! ¡Vamos! Una blanca maravilla Un mundo mágico inmenso Recuerdo que cuando niño me parecía mi pueblo ¡Ay, mi pueblo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 No puedo, ¿no? Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos. 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 del barrio latre mía del barrio latre mía y la sorce me derrama y la sorce me derrama cuando me pongo a bailar cuando me pongo a bailar hay que no me alumbre la luna si te dejo de querer hay que no me alumbre la luna si te dejo de querer y si te llevo a ofender y el agua que da la fuente que no la pueda beber te lo juro yo que te lo juro yo que con el chalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichalichal Dijo Paquiro a su hermano En el café de Chiquirita Dijo Paquiro a su hermano Soy más valiente que tú Más torero y más gitano Soy más valiente que tú Más torero y más gitano Ya se acabó el alboroto Y ahora empieza el tiroteo Y ahora empieza el tiroteo Chanta, raleo, raleo Chanta, raleo, raleo Chanta, raleo, raleo ¡Ale! Chanta, raleo, raleo, raleo Chanta, raleo, raleo, raleo Vamos allá ahí ¡Ale! Chanta, raleo, raleo Chanta, raleo, raleo Chanta, raleo, raleo, raleo Chanta, raleo, raleo, raleo Chanta, raleo, 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 raleo Chanta, raleo, 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 raleo Chanta, raleo, raleo, raleo Chanta, raleo, raleo, raleo Y si me faltará A tu ya no te vengo Cando de ir En amarte Y si me faltará Chanta, ralea Chanta, hija, lo he A tu ya no te vengo Ya me vengo Chantala Por Dios que try Matarme por Dios Por Dios canto Matarme yendo Y aquí está Matarme yendo Y en tu becumede Y en tu becumede Y en tu becumede Y en tu becumede ¡Viva Jerez! ¡Viva Jerez! ¡Viva Jerez! ¡Viva Jerez! ¡Vamos! 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 Ahí estamos semando Dios Oh, mañana cuando te quiera Ay, esta no sería por él Ay, por la gente Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que díselo Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Toma, que 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 La Portilla Hey, hey, hey Que rabia en la Portilla Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, hey, hey Que quiere curar mi frontera Cierra bien la portita 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 Cierra bien la portita